Estimados amigos, una vez más con ustedes. Hoy os traigo aquí otro jueguecito de PC que es gratuito, perdón, gratuito, que es La Abadía del Crimen, Extensum, que es un remake de La Abadía del Crimen que salió para 8 bits, que salió para Spectrum, Astran, Comodoro 64... Antiquirama. Entonces, bueno, pues es otro juego muy bueno, otra joyita de hace los años 80, de Opera Soft en su día, y está hecho por estas dos señoras que lo han rehecho. Entonces, bueno, pues se ve con gráficos mejorados, con un sonido bastante bueno, y está bastante, bastante bien. Yo creo que por lo que he podido jugar, lo poquito que he podido jugar, tiene la misma jugabilidad que el juego de antaño, y además es un juego gratuito, es decir, que podéis jugar en PC gratuito. Os metáis, ponéis en Google Abadía Extensum, y os sale el juego, necesitáis Java, o ejecutáis el autoexecutable de Java, y ya pues sale el juego y a jugar. Así que le vamos a dar una tecla para empezar. Ahora aparece un pergamino donde, bueno, pues te dice lo primero que aparece en el libro, ya al final de mi vida de pobre pecador, bla, bla, bla. Esto lo vamos a pasar porque son unos cuantos pergaminos donde te dice que, bueno, que te va a contar, pues, los sucesos que le acabecieron de joven cuando iba con su maestro, Fregillermo de Básquería, que lo cuenta, con el transcurrir el tiempo, y que, bueno, va a contar los hechos que acabecieron en esa valía, con crímenes y historias misteriosas, ¿no? Así que, bueno, aquí ahora aparece el juego. Nosotros le vamos a dar a una tecla que cuál era. No recuerdo bien. Un momento, Jesús, espérate. Ese de aquí, somos nosotros. Vale, esto se mueve con el ratón, ¿vale? O sea, perdón, con las crucetas. Con las flechas de arriba nos movemos, y con izquierda o derecha vamos girando. Si queremos girar al niño, pues le damos hacia abajo y movemos al niño, ¿vale? Al axo de mel, que es el que estaba contando la historia. Y creo que el espacio era el... El espacio creo que era el... La tecla espacio que era para coger objetos y eso. Bueno, pues vamos a ir para que veáis un poquito cómo es esto. Ya escucháis los pajaritos. Se ve nevado. Esto, evidentemente, tiene mejor el gráfico que entonces. Pero las pantallas son las mismas, yo creo, porque es una perspectiva... Las pantallas tienen una perspectiva fija. Fija, ¿eh? Y tenéis que tener cuidado porque con las pantallas... Hay que jugar con la perspectiva. Hay que seguir a este hombre que está aquí. Soy Remillo, el sillerero. Como te despegues de él, te penaliza. La barra de obsequión es, digamos, la energía que tienes. Si te despegas de él, pues te va a decir qué hace, que por qué te despegas de él. ¿Por qué no lo sigues, no? Te va a llevar a tu celda. A la habitación donde van a descansar estos monjes. Y entonces, bueno, pues Remillo no puede... No te puedes despegar... No te puedes despegar él porque te riñe. Y te quita la barra obsequio, ¿no? Y al final te caes sin ella. Ya veis que va jugando con las perspectivas. Es lo mismo visto de distintos puntos de ángulo y eso dificulta mucho el poder seguirlo a veces, ¿no? Además, veis que el franquillermo de Básquetbill es... El famoso actor, ¿verdad? Ahora no me acuerdo el nombre, se me ha olvidado. Cuidado que me riñe, ¿eh? ¿Ya me ha reñido? No, todavía no. Está a punto. Exactamente igual que aquel. Además, recuerdo que este juego no ha salido en ZXP X-Tron 48K. Estos otros estaban para 128K. Vale, pues este nos dice que aquí dentro está el Abad esperando, ¿no? Y aquí está. Y ahora ponen una musiquita un tanto misteriosa. Y bueno, pues el Abad nos va a ir hablando. Tenemos que darle al Enter para ir pasando las letras. A ver si puedo hacer un pequeño zoom. Ya va a hacer un zoom. Ahí te pone la hora, qué es, ¿no? Y toda esta historia. Es que no ocupa toda la pantalla del PC. Así que le echo un pequeño zoom para que se vea mejor. La música recuerdo mucho a la de Jane Horner de la película El nombre de la rosa, ¿verdad? ¿Qué cuerda? ¿No está en medio, no? Sí, más o menos. Lo que está contando es que hay un monje que se ha suicidado. Y que eso, bueno, no es bueno para los monjes, ¿no? Y que quiere calmar un poquito a la congregación porque dicen que ha sido el diablo. Porque se ha tirado por una ventana y cuando se tira por esa ventana, pues resulta que la ventana estaba cerrada y eso es imposible, ¿no? Y además que no se podía acceder a esa ventana. O no sé. Aunque aquí no es igual que en la película o en el libro. Aquí te dice que cree que ha cometido un crimen en uno de los monjes. No te dice que haya sido un suicidio. Bernardo Witt es un inquisidor, bastante maloncete. ¿Has escuchado ahí la voz? ¿Me está hablando la voz? La voz que pone. La música es, vamos, clavadita. Muy parecida a la de El Nombre de la Rosa, G. Hornet. Está basada en ella. Está preguntada por Albertino de Acasales. Se va a la mano. Ahora aquí, a ver. Pues ahora hay que esperar. Podemos dar una vuelta por la abadía. Nos vamos ahí. Porque ahora, por ejemplo... Ah, esto es franciscano. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado porque nos van a llamar para la misa. Y tenemos que saber dónde está la iglesia. Porque, claro, no hemos estado aquí nunca. Yo no sé dónde está la iglesia. Creo que está por aquí, ¿veis? Por aquí está la iglesia, ¿no? Pues no nos podemos dejar mucho porque... Además, tenemos que saber en qué sitio nos tenemos que poner. Si no nos ponemos en otro sitio, el abad nos llamará la atención y nos irá quitando de la barrita de obsequio. Entonces, el juego sigue lo que se cuenta en el libro. Evidentemente, en la película. La dificultad es triva en saber qué hacer, que es bastante complicado. Bastante, bastante complicado porque, por ejemplo, hay que salir de noche, que está prohibido. Hay que salir de noche y a la vez que salgas de noche, pues hay que ir, por ejemplo, a buscar un libro, una llave, ir a una habitación de un monje. Hay que saber dónde están las cosas. Sería bueno hacerse un planito. Que yo recuerdo que tengo por ahí una revista de hobby, microhobby se llamaba, que tiene el plano. ¿Me parece que hay un planito? Sí, puede ser que hay un plano. O te dice que hay que hacer. Porque si no, es que aquí es imposible, te pierdes. Yo lo mismo aquí me pierdo. ¿Es por ahí? Supongo. No, no, esto es porque estoy dando yo una vuelta. Pero como nos alejemos mucho, después no vamos a llegar a la misa. Es para que veamos un poquito los gráficos. Entonces, hay que ir al refactorio a comer. Hay que ir a la misa por la mañana, a la misa por la noche. Y después, permanecer en el... Es un monjo de ahí, en el abadía. Permanecer en lo que es la celda. Y esperar que sea la hora. A ver esto qué es. Si te sorprenden en una zona prohibida, te penalizan. Si te sorprenden de noche y fuera de tu celda, te penalizan. Al punto que te pueden expulsar de la abadía. Y acabas el juego. Si te expulsan de la abadía, acabas el juego. Este es el confesionario. Oye, qué gracioso. Venga, aquí hay nadie para confesar. A ver, a ver. Pues sí, te puedes confesar. Mira, el gracioso. Te voy a meter por encima y parece que hay nadie dentro. Pues no, no hay nadie dentro. Ahora meternos por el otro lado. A ver si por el otro lado nos podemos confesar. No, por ahí no hay, ¿no? No, es por ese lado no hay, ¿eh? A ver. Vale, vámonos. Ahí vemos los arbotantes. Entonces, bueno, es un juego que es gratuito. Sobre todo para los mafios del lugar, como yo. De los años 80, que yo jugué en el de Spectrum. Pues la verdad que está bastante interesante. Yo recuerdo que en uno de los días había que meterse en el... En el laberinto había que llevar un candelabro, que había que cogerlo por ahí, ¿verdad? Esta puerta está cerrada, no podemos entrar. Y yo llegaba a entrar en el laberinto sin luz. Y como le dabas a una tecla, que no recuerdo cuál era. Salía un pequeño mapa aquí y te decía la ubicación que tenía. Yo ya ya me sabía cómo era el laberinto, o tenía en el cerebro metido. Y sin luz ni nada, era capaz de llegar al final donde salen los tres espejos, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que me trae muchos recuerdos. Buenos recuerdos. ¿En el momento no nos llaman? ¿Por ahí? Sí, por aquí hemos ido antes, pero vamos a ver si vamos por abajo y vemos otra cosita. A ver, para que se vea un poquito el vídeo. Por aquí abajo, a la derecha, ahí está la habitación. Vamos a salir para donde nos había llevado este individuo antes. ¿Y dónde está la iglesia? Para atrás. ¿Ese qué es? ¿El qué? ¿Ese campana? Eso es de la música. ¿Cuántos tenemos? ¿Puedo oírnos? Pues, no sé. Ese, por ejemplo, lleva los lentes. Los óculos sin cápsula, como dicen en la película y en el libro, ¿verdad? A ver, esto qué es. Las velas no están como apagadas. No sé si de noche a lo mejor oscurece esto un poquito. Hemos vuelto otra vez a la iglesia, creo. Ya veis que está todo pincelado con la estética retro, ¿verdad? En el banco, si nos vamos, no nos podemos sentar, está claro. No, creo que con el espacio, hay unas instrucciones, hay un manual de instrucciones en PDF que te dice cuáles son las teclas y te da unas indicaciones breves del juego. Entonces, lo que hay que hacer aquí no es fácil. Porque, claro, el día uno, por ejemplo, de noche hay que irse no sé dónde a coger un libro o a coger una llave. Pues, si no vas, has perdido la opción de coger esa llave. Y si no coges esa llave, no puedes entrar en tal sitio, por lo cual no puedes acabar el juego. No, vale, ¿este habla o no? Sí, este es el herrulario. Pues ahí hablamos con el herrulario. Le cuida los huertos. ¿Ese quién es? ¿Quién habla con nosotros? Ah, vale, este dice que nos mostraba la abadía. Ah, muy bien, claro, claro, venga. A ver si ya da tiempo. ¿Y lo quizás no está la iglesia? Sí, supongo que no lo viene ahora. Entonces, como digo, un juego de los años 80, muy interesante y además gratuito. Abadía Stensum y lo buscáis en el buscador y entráis ahí, bajáis Abad si no lo tenéis estado en el ordenador y lo podéis poner. Solo es exclusivo de PC, no lo podéis jugar en... A ver, parece que lo hace de forma automática, ¿no? Sí. Sí, lo está siguiendo de forma automática. Esto por si quiere disfrutar un poquito del paisaje. Sí. Porque lo va siguiendo el hombre automáticamente, yo no estoy haciendo nada. Vamos a seguirlo. A ver a dónde nos lleva. Solo se mueve en cuatro direcciones, no tiene diagonales. Eso implica una mayor dificultad a la hora de ir andando por el juego. Y los obstáculos no se pueden salvar, evidentemente. Este es el refectorio, el comedor. No sé dónde está, o sea, tendría que memorizarlo. Porque después cuando va de noche o al mediodía que tienes que comer, perdón, pues hay que venir al refectorio. Ya te he dicho que tengo que sentarme a la derecha de él y el otro a la izquierda. O sea, que hay que sentarse en el sitio correcto porque si no, esta barra que está aquí, el obsequio la vas perdiendo y esa es la que hace que acabe el juego. La barra que está aquí. Sí, va automático siguiendo el hombre. Bueno, así vemos un poquito la badía. Se me va a acabar la batería, grabará hasta que dure la batería. Más que nada, me he traído este pequeño gameplay para que... Ahora, ¿por qué se ha quedado aquí? No se mueve. ¿Qué ha pasado? Ahí me deja. Pues ahora se ha quedado aquí este hombre pillado. No se mueve. ¿Es la que hacemos? Anda, amigo. A ver, se ha quedado esto ahí colgadito, ¿no? Bueno, pero tiene un pequeño bug. Tiene un pequeño bug. Bueno, pues lo vamos a ver aquí. Se ha quedado esto colgado. Se ha quedado aquí colgadito. Una pena, pero bueno. Será un pequeño fallo. Eso se lo vamos a perdonar porque es un juego gratuito. Bueno, Abadía Stensum. Un juego así, tipo roll. Complicado, porque hay que saber qué hay que hacer. Y si no coges la llave el día tal, pues ya no puedes cogerla. Y el día siguiente no puedes hacer lo siguiente. Me parece, si no mal recuerdo. Tienes una semana para resolver los crímenes. Solo tienes una semana. Siete días del juego. Con las distintas horas en latín. Tercia, nona, maitines. Las distintas horas en latín. Bueno, pues este gameplay espero que os haya gustado. A ver, sí, está en la cocina de la Abadía. Pero, amigo, no se mueve. Sí, se le paga la comida. Ya, ya. A ir aquí. El Escriptorium. Ah, aquí un día el Escriptorium ha robado un libro. ¿Eh? ¿Hoy? No, no sé cuándo. A ver, a ver. Aquí, ahora ya se está moviendo. Vale, vale. Ahora qué, debemos ir al Escriptorium. Más esto. Pues vamos para atrás, a ver si somos capaces de llegar. Vale, ahora se está moviendo. No sé qué es ese icono de cinemática. A lo mejor que sí le damos ahí. Vale, el mamón del niño, con perdón de la expresión, sabe dónde está el Escriptorium. Ya se ha ido, me ha dejado atrás. Que eso me daba mucho coraje cuando yo jugaba. El niño sabe dónde está y ya me ha dejado atrás. A ver. No me acordaba de eso. Ahora me estoy acordando. Que el niño sabe dónde está el Escriptorium. Más moncete. Creo que es aquí, ¿verdad? Y hay que seguirlo. Yo me tengo que sentar a la derecha. Bueno, a ver. Ahí ya se me lo tiene que poner. A ver si viene este. Este se pone ahí para ver un libro mientras comen esta gente. Aquí viene el Abad. Cuidadito. Y ahí viene el feo ese. Está muy bien recreado, ¿eh? Remillo, el Abad, el feo este. ¿Y tú? ¿La grande? Pues no lo sé. Voy a esperar a ver dónde se ponen. Y yo creo que me tengo que poner la del niño. A ver. No, pues entonces yo aquí. Vamos a ver si me aclaro. Aquí será, ¿no? A ver, ya me está diciendo que ocupa el sitio. Ya me está llamando la atención. Ya me ha quitado un poquito de la barra de Osequio. ¿Cuál es mi sitio? No lo había escuchado yo antes. ¿Aquí? ¿Será aquí? No, ocupamos. Bueno, no creo que se haya ido al lado de la barra. Espérate, hombre. Ocupamos. ¿Aquí? ¿Será aquí? No, dice ocupamos. ¿Ahora? No sé dónde nos sentamos. Espérate, espérate. Que no me dice nada. ¿Eh? No, pues aquí no es. No lo sé, es uno. No sé dónde tengo que sentar. O, uh, no me acuerdo dónde había que sentarse. Ocupamos. Yo creo que había que sentarse. Ocupamos. ¿Eh?